Me llamo Jaume Camps y soy SEAT. Hacemos pruebas, tanto de frío, en invierno, en el norte de Europa, con temperaturas que pueden llegar hasta los 40 grados bajo cero y sobre hielo y nieve, hasta sitios como este donde tenemos temperaturas por encima de 40 grados. Realmente creo que la gente, el público en general, no se imagina la cantidad de pruebas que hacemos en un vehículo antes de que llegue a sus manos. Nosotros necesitamos probar los coches en condiciones extremas de temperatura o de adherencia, para asegurar que cubrimos todas las condiciones en las que se puede encontrar cualquier conductor. Concretamente aquí, en el Summer Test, hacemos alrededor de unos 20.000 kilómetros con cada proyecto. Estamos valorando la duración del filtro de aire al motor. Estamos valorando asimismo, por ejemplo, la estencaidad del coche. Cómo puede afectar el polvo a la funcionalidad de los sistemas de asistencia a la conducción. Un técnico que realiza este tipo de pruebas tiene que, primero de todo, gustar de los automóviles, ser un poco apasionado de su trabajo y tener una buena flexibilidad y capacidad de adaptarse a estas condiciones. Tenemos gente que, por ejemplo, están haciendo pruebas durante más de dos horas, metidos dentro de un coche a 60 o 70 grados de temperatura. Hacemos también pruebas, por ejemplo, en Rusia, pruebas en China, en México, en Marruecos, Argentina, Brasil, Estados Unidos, Norte y Sur de África. Nos desplazamos a estos países para asegurar que el vehículo se adapta a las condiciones específicas de cada uno de estos mercados. Tenía un jefe que me decía, Jaume, tienes un trabajo ideal. Conduces y viajas. Es el sueño de cualquier niño.